Y pues a continuación tenemos, vamos a invitar aquí justamente del escenario a un especialista en riesgos tecnológicos, emergencias y desastres, y es miembro justamente de Bomberos Sin Fronteras de Francia. Él nos va a hablar acerca de la coordinación y orientación de una operación con una gran cantidad de heridos. Él es un reconocido bombero alemán y justamente vamos a recibirle con un fuerte aplauso al señor Udo Schmelenkamp. Buenos días a todos y ya que vamos a hablar español, yo soy alemán, hablo portugués, pero esto no llega para este tipo de reunión. Cuando estamos hablando de un sistema donde hay un accidente grande para transportar, una multitud de heridos. Y es muy importante estar bien preparados, tener una planificación para un evento como este. Y justamente es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una planificación. Nächte, diese gesamte Arbeit muss begleitet werden von Gesetzen und von Rechten, die wir also haben, um überhaupt arbeiten zu können. Y esto también tiene que trabajar conjunto a Leyes y con el Estado, ¿no? Y podamos trabajar y organizar todo bien. So, y hoy día vamos a hablar sobre un sistema, el cual se usa en Alemania. Y en Alemania, tenemos 16 Estados y como podrán ver, ahí hay señalizado uno en rojo y el cual se llama Renia del Norte-Vestfalia. Es la mayor región en Alemania, es una de las regiones más grandes, no por el espacio, sino por las personas, los habitantes. Y tenemos ahí cinco Distritos gubernamentales, en los cuales 131 Distritos, 365 Ciudades, y de las cuales 29 son Ciudades grandes. Y las ciudades grandes son las que tienen más de 100.000 habitantes. Nosotros tenemos o tiene disposición 80.000 bomberos voluntarios, y los cuales están divididos en 396 cuarteles de bomberos. Y de las cuales son 80.000 bomberos voluntarios. Y de las cuales solamente 80 son cuarteles de bomberos voluntarios, los cuales tienen bomberos profesionales. De ahí tenemos 11.000 bomberos profesionales, también los cuales están repartivididos en 26 cuarteles profesionales tenemos también 5.500 bomberos profesionales o sea, son contratados por empresas y eso es más o menos todo lo que cubre los bomberos y también con todos los deberes las responsabilidades que tienen los bomberos y ahora venimos más a lo que es el rescate y tenemos 54 distritos en los cuales ellos trabajan y son 19.000 ayudantes los que ellos tienen entonces podemos decir que todas las personas todos los ayudantes y trabajadores que están dentro de esos distritos son profesionales o sea, que no maneja ningún bombero voluntario que no haya sido previamente entrenado y son normas que son estandarizadas, que son internas hablamos ahora por qué la presencia de los bomberos es muy fuerte por las diferentes Catastrofes que uno tiene durante el año y cada año esas Catastrofes aumentan de una hora a otra tenemos inundaciones y también tenemos casos de grandes cantidades de nieve que no son normales no, Alemania está gracias a Dios no está en una zona que está en una zona sísmica o por ejemplo como este puente que pueden ver ahí en Chile o lo que sucedió en Ica pero sí sufren bajo ataques de terrorismo hasta ahora hemos tenido muy buena suerte que no hayan sucedido los ataques de terrorismo que no hayan sucedido los ataques de terrorismo o sea, han sido planeados pero se pudieron encontrar antes de que sucediera algo pero sí fueron vorher, fueron se aufgedeckt y por eso tuvieron mucha suerte porque lo pudieron destapar encontrar antes de que hubiera el gran accidente y en un foto, 180 tóte en Madrid no, como podrán ver, una de esas fotos son los 180 heridos en Madrid tóte, muertos, ¿no? perdón, muertos y en la parte de arriba en Rusia y aquí abajo, un besonderes foto, ¿no? por ejemplo, ¿qué nos puede hacer acordar el ataque de gas que sucedió en Japón hace unos años? vamos a ver acá, como es el procedimiento de un rescate en un incidente, ¿no? en los incidentes generales estamos hablando acá de incidentes generales no, tenemos ahí una gran parte de lo que es nuestro lugar de procedimiento donde vamos a trabajar no, también necesitamos un lugar donde íbamos a llevar a los heridos no, y también tenemos que tener un lugar donde podemos de ahí llevar a los heridos, transportarlos a los hospitales por ejemplo por ejemplo por aquí he encontrado unas fotos que les voy a mostrar de unos accidentes que es más o menos el mismo modelo de tren que se va a utilizar acá en Perú o sea, acá tenemos que tener en cuenta de que vamos a trabajar con un tren que está arriba al alto y eso puede llevar a algunos problemas sobre todo de organización por ejemplo por ejemplo exacto un ejemplo para la nueva línea por ejemplo tenemos 22,1 kilómetros de recorrido en estos 22,1 kilómetros hay siete cuarteles de bomberos que serían responsables para esa ruta por ejemplo tenemos 16 estaciones inconveniente por ejemplo por ejemplo que esté en el medio tendríamos 735 metros hasta la siguiente estación hasta la siguiente estación entre las dos con el tren con el tren con el tren con el tren en 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 el tren tendrían los siguientes materiales de intervención por ejemplo por ejemplo tenemos esos cochecitos de ruedas y como podrán ver esos tubos amarillos son lo que llevan a la tierra o sea en el lugar donde uno está trabajando cosa que la electricidad vaya de frente a la tierra y uno no esté en peligro y muy importante de este transporte es para poder movilizar a los heridos y no esperar a que venga se puedan transportar los heridos de poderlos bajar y muy importante también es la formación de los bomberos y como podrán ver acá es un entrenamiento en los cuales todos los bomberos tienen que participar cada año y es un entrenamiento de cómo ellos pueden levantar al tren por ejemplo en una situación de un suicidio es muy importante por eso tener la formación adecuada como ya hemos escuchado en los previos discursos son muy importantes los primeros cinco minutos son muy importantes los primeros cinco minutos que es importante acá tenemos que tener en cuenta primero que tenemos que brindar los primeros auxilios tenemos que distinguir y registrar el número de pacientes tenemos que dar atención médica tenemos que ver quiénes necesitan el traslado hospitales o sea urgente y otras atenciones estacionarias o ambulantes y también tenemos que dar la participación del equipo de rescate por ejemplo tenemos que brindar la atención básica ampliar el personal con ayuda de aquellos que tienen por ejemplo día libre que no están de repente en el cuartel se les llama también para que puedan ayudar también si es necesario se pide ayuda a cuarteles vecinos para que ellos puedan ayudar simultáneamente si así lo solicita la dirección de rescate y esa ayuda no debe afectarse o limitar la capacidad de acción del equipo de rescate y acá por ejemplo quienes hacen el rescate acá en Nordrhein-Westfalen son los bomberos también que hacen eso y por eso cada uno tiene su propio deber cosas que también trabajan juntos las señalizaciones que podrán ver ustedes ahí son las diferentes organizaciones que trabajan cuando se hacen rescates o en algún tipo de accidentes son todas las que trabajan juntas tenemos primero los bomberos la ayuda sanitaria los médicos técnicos y también los que pertenecen a los de materias peligrosas la colaboración y el hospital lo que debemos hacer con los médicos los médicos los médicos tienen una función muy importante función en un massenunfall ahora bien también los hospitales o clínicas tienen una gran responsabilidad cuando hay un incidente con multitud de víctimas y como también las personas que están ahí en el lugar de los hechos ¿por qué? si por ejemplo si decimos que tenemos una Catastrofe no puedo trasladar la Catastrofe de un lugar a llevarla al hospital y por eso es muy importante saber por ejemplo cuántas camas libres tiene por día el hospital no, por ejemplo no podemos asumir y llevamos veinte heridos al hospital y el hospital solamente puede aceptar a cinco ¿sí han, sí han, sí han, di verantwoordun diese organización in der organización bettencapacitäten zu schaffen die eine mehr Aufnahme zulassen y müssen mehr betten breithalten y Krankenhäuser entonces el hospital tiene que tener camillas es es obligación, no de tener más camillas para proporcionarle más espacio a las víctimas que van a entrar y ellos también por eso tienen que tener planes y estar bien organizados y ellos por eso también tienen que estar organizados sean medicamentos o material que ellos necesiten tienen que tenerlo todo listo ¿quién es el responsable de que se hagan todo listo? toda esta organización, todo este plan según la ley todos los que participan en una catástrofe que vendrían a ser las autoridades del grupo de catástrofes también los responsables del servicio de rescate los médicos de guía, director organizacional del servicio de rescate como otras autoridades también cuando tengamos un incidente de multitud de víctimas tenemos que saber cuántos heridos hay para poder también alertar a los demás la primera clasificación la primera clasificación con cinco o siete heridos es el normales tagesgeschäft es lo que sucede casi todos los días no hay mucho que hacer la segunda clasificación la segunda clasificación con ocho a doce heridos y acá es un poco más alarmante la situación y acá es un poco más alarmante la situación y de acá tenemos que ver ya cómo organizamos cómo planeamos cómo solicitamos a más personal para que nos puedan apoyar y según ley se dice que un distrito tiene que estar organizado, preparado para mínimo de cincuenta heridos a la vez asumamos que vendrían a ser ahora quinientas personas que hacemos ahora se pediría ayuda a diez distritos para poder proseguir con esta situación y con qué material, con qué equipamiento haríamos esto ahora vamos a hablar solamente de lo que es el standard, lo normal lo que sería una ambulancia no, estamos acá hablando por ejemplo de una ambulancia la cual es una persona de su casa la llevan al hospital o viceversa no estamos hablando acá de un accidente no, pero también a la vez podría transportar accidentados todas las ambulancias son iguales todos tienen el mismo equipamiento están estandarizados según las leyes, según la norma y dentro van siempre dos bomberos si ahora tenemos un accidente igual cualquier tipo de accidente que sea un accidente que sea un accidente de tránsito o en una empresa cualquier tipo de accidente no, sale esta combinación de un vehículo de rescate y un vehículo de intervención médica tenemos cuatro personas debidamente preparadas, son profesionales tres paramédicos y un médico y un médico y un médico y nueve y nueve y nueve solamente en esta región de Nordrhein-Westfalen Si ahora hay una gran cantidad de heridos, puede ser posible que los heridos con el avión. Si se necesita un avión más grande, se le llama la militar. Hay varias formas de transporte, también porque el... ¿Qué es lo que se hace más? 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 Los de la civil trabajan mucho con la militar, ¿no? Con la militar, juntos. Y una de las funciones más importantes también tiene el médico de guía. Con esta persona en el lugar, no tendríamos ningún problema en identificar la muerte del cadáver y también poderla sacar del accidente. Ah, es algo así, es algo muy bien. Pero él tiene muchas otras tareas. Y él es un médico muy conocido. Y él es un médico que también tiene otros deberes y tiene que ser una persona debidamente cualificada que tiene muchos años de experiencia. Normalmente también es un doctor el que trabaja en lo que es emergencias, la persona que puede definir entre vida y muerte. Sí, sí, es muy importante. Ausrüstung para un massenunfall. El equipamiento para una multitud de víctimas, de heridos. Cada ciudad grande y también cada distrito tienen esos contenedores que pueden ver también con el equipamiento que están dentro de las carpas, gracias. Para 50 personas. Para 50 personas. Porque, también son los que tienen un transporte, un gran transporte, un transporte KTW. para transportar a 12 personas. Las dos fotos de abajo que pueden ver no son en Alemania. Para que también puedan ver que no solamente Alemania tiene un equipamiento moderno sino también otros países. El siguiente contenedor es casi un contenedor solamente para el equipamiento de medicina. Por ejemplo, como podrán ver hay electrocardiogramas y hay dos de esos contenedores en cada distrito. También en los cajoncitos azules todo lo que tiene medicina. ¿Quién lugar es necesario? Es decir, para el diseño de la construcción son 50 x 35 metros de la instalación necesarios. Es decir, por eso se necesitan 50 por 35 metros alrededor del incidente. Y por eso están ahí las diferentes carpas, nadie se deja tirado en la calle. Todo se hace en carpas. Si hay una infraestructura destruida y tenemos que brindar asistencia y tenemos que brindar asistencia a heridos podemos también en 90 minutos para 500 personas para 500 personas se les puede brindar un lugar de alojamiento. También estos están distribuidos por distrito y no solo para darles y no solo para darles un lugar donde ellos puedan dormir sino también donde se les pueda brindar alimento y otras cosas. En situaciones de ataques terroristas wird de este sistema como hemos estado hablando de los contenedores estándares que hay, hay otros especiales o sea, ahí a los heridos se les descontamina nunca se les lleva a ningún herido contaminado al hospital. Ya, ya, ya que hay diferentes sistemas que es de este sistema un confortable sistema pero hay otros sistemas como la Feuerwehr en Lima también tiene y otros sistemas de la decontamina por ejemplo como podrán ver es un sistema un poco más cómodo pero también hay de los otros que también se utilizan acá en Lima Davon son pro distript pro distript pro distript al groso o si hablamos de Nordrhein-Westfalen acá estamos hablando por ejemplo en el caso de Nordrhein-Westfalen tiene 10 contenedores de esos y en toda Alemania existen 61 como podrán ver ahí eso es un simulacro antes de entrar con este equipamiento antes de que llegue el equipo se colocan en un lugar donde pueden brindar ayuda a los heridos zona tratamiento un abuelo un abuelo donde se encuentran Y acá como podrán ver son unas carpas donde se les puede colocar a los heridos. Y el otro también es algo muy importante, también es el transporte. Y aquí se juntan todas las ambulancias. Como podrán ver ahí, esto fue una intervención real. Y el año pasado hubo 1,6 millones de espectadores. En una love parade, donde se juntan una multitud de jóvenes sobre todo. Y llegan a un túnel, y llegan a un túnel. A un túnel, donde se comienza a entrar en pánico. 19 Tote. Hubieron 19 muertos. 340 verletzte. 340 heridos. Y eso fue una oferta que también se ha hecho un trabajo. Y por eso se juntaron las ambulancias en puntos específicos. Por ejemplo, acá fueron donde se aparcan los carros. Para que ellos no puedan bloquear la intervención. Todo lo que acá se hace y lo que se prosigue, todo va con una comunicación en el cuartel. Y cada distrito tiene un cuartel. Y el número de emergencias, sea para bomberos, ambulancias y médicos de emergencias, es el 1-1-2. No, no, 1-1-2. Ab una determinada pánico. Y a partir de un cierto número. Müssen wir die Einsatzleitungen aus der Leitstelle rausnehmen und verlegen an den Schadensort. Se trasladan las ambulancias al mismo lugar de los hechos, donde está el accidente. No, tenemos ahí el vehículo de comando del jefe que dirige toda la intervención. Y hay tres carros distintos con diferentes años, los que llevan la comunicación. En el vehículo uno trabajan cinco personas, en el modelo dos nueve personas, y en el modelo tres, el gesamto Stab. El Stab, vamos a hablar de 10, 15, 20 personas. Así es como se ve por dentro. Y uno de los factores muy importantes, sino principal también, es la documentación personal. Hier mit diesen carten, mit diesen foliensecken, die hier so aussehen, sind verschiedene papiere drin, die den Eingang bis zum Abtransport, quasi bis der Patient im Krankenhaus ist, genau widerspiegeln. Esas son micas que llevan dentro de diferentes documentos, que llevan registro desde que se llegó la intervención, se atendió la persona, hasta que se le llevó al hospital. Dies, für Deutschland, ganz, für alle Einheiten vorgeschrieben, genau diese. No, y eso es lo que se lleva en todo tipo de intervención. Dann, es es sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt Leute transportieren, die wir nicht kennen. No, también es muy importante, esto, el registro, cuando estamos transportando a personas que no conocemos. Ja, wir stellen der Person Fragen, aber sie antwortet nicht mehr. No, y tenemos, por ejemplo, una persona moribunda, y la persona no contesta. Ja, dann ist es wichtig, dass wir hier oben diese Codierung haben, es muy importante, que uno tenga arriba ese Código, so dass wir später nachfragen können. Para que así uno pueda preguntar después. Das ist, letzten Endes, die Begleitkarte, die notwendig ist für die Krankenhäuser. No, y esa ist la Tarjeta, que acompaña la otra, que es importante para el Hospital. Der untere Teil geht zurück. La parte de abajo, es regresa. Bukeh. Der geht, die ganze Familie wollen wissen, wo ist jetzt meine Tochter, wo ist mein Sohn, wo ist meine Frau, wo ist mein Mann. No, por qué, porque la familia, cuando comienza a buscar a sus familiares, donde está mi Hija, mi Hijo, mi Esposo, mi Esposa. Ja, wenn der ruft dann diese Notrufnummer an und kriegt dann Auskunft, wer wo ist. No, entonces, ellos llaman esa Central de Emergencia y ellos les pueden indicar, donde está cada persona. Zum Schluss, es es dann sehr oft notwendig, dass man hier, wie wir eben vorab auch schon gehört haben, hier in Argentinien, es ist sehr, sehr wichtig, die psychologische und geistliche Betreuung. No, como ya hemos escuchado anterior en el caso de, por ejemplo, en Argentina, también es muy importante la atención de psicólogos, no, de ayudantes. Ja, das können also priester sein. También pueden ser padres. Ja, oder psychologos. O psicologos. Ja, die sind dann hier auch speziell gekennzeichnet mit dieser Westen. No, y ellos están señalizados especialmente con una chaqueta, por ejemplo, ahí morada. So, resumé final. No, el resumen final. Wir sind verantwortlich für das, was wir machen, aber wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht machen. No, por eso somos responsables, no solamente por las cosas que hagamos, sino también por las que no hagamos. Ja, muchas gracias. Aplausos